hola amigos bienvenidos como siempre al canal de iván trujillo y de aquí mi interna si padecéis de trastornos del sueño tales como el insomnio que es dormir poco tales como la hipersomnia que es dormir demasiado o como la parasomnia que son pues alteraciones del sueño tales como el sonambulismo como el hablar en los sueños como la parálisis del sueño si padecéis alguna de estas cosas este vídeo os va a ser de mucha ayuda porque os voy a mostrar unos puntos que se encuentran distribuidos por nuestro cuerpo muy fáciles de localizar y que nos van a ayudar muchísimo a aliviar o incluso a eliminar pues estos padecimientos tanto en mi canal secundario de youtube iván trujillo live como en este mi canal principal alquimia interna y van trujillo os he compartido diferentes vídeos con distintas técnicas para ayudarnos a combatir el insomnio os voy a dejar los enlaces a estos vídeos en la en el cuadro de la descripción de este vídeo en youtube así como en las pantallas finales de este vídeo por si no los habéis visto y si sí que los habéis visto para revisarlos si así os interesa para la tradición china las causas de estos trastornos del sueño son debidos especialmente a emociones que no están gestionadas de una manera correcta por ejemplo la preocupación la preocupación nos puede alterar muchísimo el sueño la ansiedad la ansiedad también por supuesto seguramente que todos lo hemos padecido esto en algún momento de nuestra vida los pensamientos recurrentes esos pensamientos que están continuamente en nuestra cabeza que no somos capaces de quitarnos de en medio y que suelen ser negativos no suelen estar machacando nuestra cabeza y haciendo pues eso que no estemos bien ni de día ni de noche estas emociones estos pensamientos consiguen alterar la energía de determinados de nuestros órganos por ejemplo la energía de nuestro corazón la energía de nuestro hígado la energía de nuestro bazo la de nuestros riñones y esta energía desequilibrada nos provoca todo este trastorno en el sueño que vamos a conseguir con los puntos que os voy a mostrar ahora mismo en la continuación equilibrar la energía de estos órganos y de esa manera ayudarnos a solucionar ansiedad ayudarnos a solucionar pues esos pensamientos recurrentes todo lo que nos esté causando estos trastornos del sueño el consumir de una manera excesiva estimulantes por supuesto que también nos van a alterar el sueño eso no hace falta que yo os lo diga bien pues vamos a empezar con los puntos de presión que nos van a echar una mano a solucionar todo esto que os acabo de comentar lo primero que tenemos que tener presente cada uno de estos puntos los vamos a presionar entre 1-2 minutos lo podemos hacer una o dos veces al día ¿cómo lo vamos a presionar? localizamos el punto empezamos a apretar suavemente con cariño cuando empezamos a notar esa molestia característica de estos puntos porque son puntos sensibles intensificamos suavemente la presión cuando ya esa sensación de molestia empieza a ser molesta mantenemos ahí la presión como digo entre 1-2 minutos el primero de los puntos que os voy a mostrar el punto número 20 del canal energético vaso gobernador este punto se encuentra muy fácilmente en nuestra cabeza mirad nuestras orejas ¿vale? tiramos desde la parte más alta de la oreja una línea hacia arriba y allí donde se encuentran los dos dedos en medio aquí es donde tenemos Pai Hui el punto de las 100 reuniones es un punto sensible es molesta un poquito yo no estoy prácticamente apretando y ya noto esa sensación este punto presionar este punto nos puede ayudar mucho a calmar el Shen ¿qué es el Shen? la mente, el espíritu nos relaja, nos aporta calma también nos ayuda a equilibrar la energía de nuestro hígado también nos puede ayudar mucho en caso de que padezcamos acúfenos, pitidos, zumbidos en los oídos también si tenemos cefalea, dolor de cabeza en caso de que padezcamos de vértigos también nos puede ser muy útil entre otras muchas dolencias el segundo de los puntos es uno de los puntos más importantes en la acupuntura es el punto número 6 del canal energético del pericardio su nombre es Nei One localizarlo es así de sencillo estos tres dedos, índice corazón y anular el pliegue de nuestra muñeca colocamos aquí estos tres dedos y justamente a continuación aquí entre los dos tendones que tenemos aquí en medio de la muñeca, del brazo aquí tenemos ese punto Nei One entre uno o dos minutos la presión primero en una mano o en un brazo y luego en el otro lo que conseguimos es calmar el Shen también calmamos nuestra mente eliminamos esos pensamientos recurrentes nos quedamos relajadísimos también nos ayuda a regular el corazón importante el corazón a nivel emocional nos ayuda a regular a nivel especialmente emocional nos ayuda a calmar el estómago la energía del estómago también cuestiones de preocupaciones también nos ayuda muchísimo con la ansiedad con el insomnio también nos puede ayudar en caso de demencia en caso de vómitos en caso de náuseas también pero nos puede ayudar muchísimo en infinidad de dolencias porque como digo Nei One es uno de los puntos más importantes para la tradición china el tercero de los puntos Chi Hai el punto número 6 del canal energético vasoconcepción localizarlo así de sencillo nuestro ombligo estos dos dedos índice y corazón si tengo aquí mi ombligo por debajo del ombligo estos dos dedos y en la misma línea del ombligo aquí tengo el punto si lo habéis hecho conmigo y lo estáis presionando estaréis notando esa sensación si lo notáis ponedmelo en los comentarios que me gusta saber vuestras reacciones qué es lo que sentís bien pues este punto presionamos con suavidad uno dos minutos y ya hemos hecho el tercero que conseguimos con Chi Hai mirad como su nombre Mar de Chi ya nos indica nos ayuda a elevar nuestra energía a cargar nuestro cuerpo de energía pero no es una energía que nos vaya a desvelar que nos vaya a provocar insomnio no es una energía que nos llena de energía nuestros riñones es decir nos equilibra nos mejora las funciones de los riñones que era una de las causas de los trastornos en el sueño por lo tanto otro punto beneficioso para echarnos una mano llegamos al cuarto y último de los puntos este punto no lo ha de presionar ninguna mujer que esté embarazada está totalmente contraindicado es el punto número 6 del canal energético del bazo páncreas su nombre es San Yin Yao y localizarlo es así de sencillo estos cuatro dedos índice corazón anular meñique colocados por encima del maleolo interno del tobillo por encima del hueso del tobillo en la parte interna de la pierna ponemos nuestro dedo índice encima de estos cuatro dedos en la línea de la tibia ahí presionaremos notaremos una sensación de molestia es un punto muy sensible muy importante también dentro de la acupuntura y presionaremos en una pierna y en la otra lo podemos hacer en las dos a la vez o primero una y después la otra como nos apetezca qué es lo que puede hacer con los trastornos del sueño el presionar este punto pues mirad nos ayuda a fortalecer el bazo nos ayuda a fortalecer el estómago nos armoniza la energía del hígado y nos tonifica la energía del riñón o sea todo lo que os decía al principio que nos afecta que nos altera el trastorno del sueño que digamos nos provoca según la tradición china el trastorno del sueño pues este punto nos da una ayuda increíble qué otras cosas nos puede ayudar este punto tenéis las extremidades frías las manos los pies este punto ayuda a eliminar ese frío que se calienten también es muy útil para problemas en los órganos reproductores femeninos también es muy útil para digamos ayudar a mejorar cualquier tipo de problema que se pueda tener en ese sentido para que sea efectivo para que nos ayude con los trastornos del sueño tenemos que presionar los cuatro puntos no es adecuado hacer uno otro día otro es mejor que lo hagamos todos uno detrás del otro para que realmente nos resulte efectivo y ya está amigos hasta aquí llega este vídeo si el vídeo os ha gustado a mí me ayudáis muchísimo como ya sabéis si clicáis sobre el pulgar arriba si lo compartís entre vuestros amigos si no estáis suscritos todavía al canal no olvidéis de hacerlo clicar sobre esta campanita y señalar recibir todas las notificaciones porque si no youtube no os enviará una notificación cuando publique un vídeo nuevo y entonces os lo perderéis y ya está solo me queda como siempre daros las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero muy pronto en un vídeo nuevo saludos amigos y 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